¡Hola y bienvenido, bienvenida una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online! Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, te voy a hablar de algunas expresiones con el verbo ECHAR. Bien, quiero recordarte que ya hice hace tiempo un vídeo donde hablaba de algunos significados y expresiones del verbo ECHAR. También hice otro vídeo hablando de las perífrasis verbales, donde utilizaba la perífrasis verbal ECHAR A, junto con un verbo de movimiento. Por ejemplo, ECHAR A CORRER, o ECHAR A ANDAR. Pero hoy te quiero hablar de dos expresiones en concreto, que me ha sugerido una de mis estudiantes de la Academia de Español, Daniela. Daniela me ha pedido que hable de la expresión ECHAR, o ECHARSE A PERDER, y ECHARLE ALGO EN CARA A ALGUIEN. Y para ello, pues hoy os voy a contar una pequeña anécdota, bueno, más que anécdota, es un breve fragmento de mi vida diaria, donde vamos a poner en práctica esta expresión, y mi intención no es otra que hacerte entender el significado de esta expresión en contexto. ¡Bien! Pues vamos a empezar con el podcast de hoy. No te entretengo, no te entretengo. Si te quieres descargar el PDF, suscríbete a la Academia, te lo digo muchas veces, y si no, pues disfruta de este podcast, porque mi objetivo es que tú aprendas español. ¡Bien! Pues ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Es que siempre me lo echas en cara. Eso fue lo que me dijo mi amigo Alberto el otro día, cuando le recordé que yo le había preparado la cena días atrás. Bien, bueno, pues hoy, como os he explicado en la introducción, vamos a hablar de algunas expresiones, mejor dicho, del verbo ECHAR. Y para ello os voy a contar una breve anécdota, para que podáis interiorizar un poco mejor el significado de esta expresión. Antes de empezar, os voy a hablar de otra expresión, que es ECHARSE A PERDER. ECHARSE A PERDER es una expresión que se utiliza cuando algo se está deteriorando. Podemos decir que se deteriora. Tanto un objeto, o una persona. Por ejemplo, la fruta se puede echar a perder. ¿Qué quiere decir? Que la fruta se echa a perder, o se va a echar a perder. Bien, pues sé que muchos me estáis escuchando desde Spotify, o iVoox, pero me gustaría enseñar aquí, en YouTube, algo interesante. Tengo un plátano en mis manos, tengo un plátano, y este plátano, ahora mismo, se puede comer. Se puede comer, de hecho, es el momento perfecto para comerlo. Porque está de color amarillo, bueno, tiene un color amarillo, pero ya empieza a tener estas pequeñas pepitas negras, que indican que el plátano está maduro, y se puede comer. Pero, ¿qué pasa si yo me espero una semana, o incluso dos semanas? ¿Qué le pasaría a este plátano? Bueno, pues a este plátano, lo que le pasaría simplemente, es que se echaría a perder. Se va a echar a perder, si nadie se lo come. Eso es lo que pasa con la fruta, o con la comida en general, que se echa a perder, si no se consume. Bien, podemos decir que una persona se echa a perder, o que se está echando a perder, por supuesto, y tiene absolutamente el mismo significado. Cuando decimos que una persona se está echando a perder, normalmente lo hacemos en presente continuo, o se está echando a perder, o se echó a perder, significa que esta persona ha cambiado sus estilos de vida, por unos estilos de vida un poco más... menos sanos, menos beneficiosos para esta persona. Como por ejemplo, pueden ser los vicios, como el tabaco, el alcohol, el juego, las drogas, la mala alimentación, las malas amistades, etcétera, etcétera. Si tenéis, por ejemplo, algún amigo, alguna amiga, que años atrás era una persona fabulosa, muy trabajadora, muy activa, muy dinámica... Sin embargo, actualmente, tiene amistades diferentes, y es una persona que está cambiando sus hábitos de vida. Para peor, para peor, pues esta persona, desgraciadamente, se está echando a perder. Hay mucha gente que... Sobre todo mucha gente famosa, que llegan y consiguen un éxito increíble, pero después, pues caen en un círculo de malas influencias, o de malas circunstancias en la vida, y se echan a perder. Bien porque quizás empiezan a consumir drogas, o bien porque empiezan a apostar dinero en el casino, en juegos, o en apuestas... Varias, no lo sé... Y pues, echan su vida a perder, o se echan a perder. Estas personas se echan a perder. Como has visto, se puede utilizar tanto para la comida, como también para algunas personas. Espero que no lo utilices nunca para hablar de personas, porque sería una mala señal si alguien de tu vida, de tu círculo, se echa a perder. ¿Ok? Bien. Bueno, pues una vez explicado esto, os voy a explicar qué significa la expresión ECHAR ALGO en cara a alguien. Y para ello, os voy a contar una pequeña anécdota, porque mi amigo Alberto, ¿vale? Un buen amigo, la verdad, uno de mis mejores amigos, pues siempre me dice Tío, es que siempre me lo echas en cara. Siempre me lo echas en cara. Y os voy a contar por qué me dice esto Alberto siempre. Tengo que decir que, tanto mi amigo como yo, tenemos una muy buena relación, somos muy amigos, pero pues a veces, nos enfadamos un poco entre nosotros, pero es simplemente momentáneo. No es nada para siempre. Nos enfadamos, sabemos que es un enfado completamente tonto, y no pasa de ahí, no pasa nada más, ¿vale? Bien, pues mi amigo Alberto, pues ahora, con todo el tema del confinamiento, pues en lugar de salir a tomar una cerveza por ahí, o en lugar de salir a dar una vuelta, pues tenemos que estar en casa. Entonces, pues mi amigo, a veces, viene aquí a casa, y a veces vemos una película, o jugamos a las cartas, o jugamos algún juego en Internet, o cualquier cosa. Y algunos días, pues yo, como está en mi casa, pues le preparo la cena. Le preparo algo para cenar, ¿no? Preparo algo, cenamos, y después, pues él se va a su casa, y yo me quedo en la mía. Ya está, todos contentos, y todos felices. Pero hay otros días, por ejemplo, que yo voy a su casa, bueno, él me invita a su casa, y yo voy. Entonces, como yo siempre le preparo algo para comer, aquí en mi casa, yo, en este momento que voy a su casa, yo siempre le digo, oye tío, prepárame algo para cenar, ¿no? Que el otro día, te hice yo a ti de cenar. Te hice la cena. Y él me dice, tío, es que siempre me lo echas en cara. Siempre me lo echas en cara. Yo no quiero preparar nada para cenar. Echar en cara, significa cuando le recuerdas a alguien, algo que tú hiciste por esta persona. Normalmente, un favor, o algo que benefició a esta persona. Por ejemplo, yo le hice la cena a mi amigo. Le hice una cena, ¿no? Y al día siguiente, o a los días siguientes, fui a su casa, y le recordé, le recordé que le había hecho la cena, para que él me hiciera la cena a mí. Es una forma de recordarle algo a alguien, que en realidad, tengo que reconocer que está muy feo. Echarle algo a alguien en cara, está muy feo. No debes hacerlo si no quieres estropear una amistad, ¿ok? No lo hagas. Si alguna vez haces algo bueno por algún amigo, o por alguna amiga, nunca se lo eches en cara. Porque echarle las cosas en cara a alguien, puede acabar deteriorando la amistad. Y bueno, es algo que nadie quiere que acabe pasando. Nadie quiere deteriorar la amistad con un buen amigo, o con una buena amiga, por echarle las cosas en cara. ¿Ok? Así que si alguna vez hacéis, o le hacéis un favor a alguien, a alguien cercano, a alguna amistad, después, no se lo echéis en cara. No podéis hacerle un favor a alguien, y después, echarle ese favor en cara. No se puede hacer. Porque eso es de ser una mala persona, o también indica que cuando le hiciste el favor, estabas pensando que esa persona, automáticamente, te lo iba a devolver. Y como no te lo devolvió, se lo echaste en cara. Y eso a mí, sinceramente, es algo que, dentro de la amistad, no me hace mucha gracia. Si alguien te hace un favor, es porque quiere realmente hacerte un favor. Bueno, yo tengo que decir que cuando le preparé la cena a mi amigo, y al día siguiente fui a su casa, y se lo eché en cara, tengo que decir que fue de broma. Fue de broma. Yo sabía que, obviamente, él no me iba a hacer la cena en su casa, y vamos a pedir unas pizzas. Pero lo hice de broma, porque siempre nos estamos enfadando de broma. Pero sabemos, en el fondo, que es una tontería, y que no nos vamos a enfadar por esto. Porque llevamos muchos años de amistad, y por estas cosas, no nos enfadamos. Y como tenemos este tipo de bromas, sí, sé que es algo que no se debería hacer. Echarle las cosas en cara a alguien, no es algo positivo. Pero dentro de nuestra amistad, tenemos este tipo de bromas, que siempre que le hacemos un favor a alguien, a alguno de nuestros amigos, después se lo recordamos. ¿Ok? Pero lo hacemos siempre desde la broma, y todos somos conscientes de que es una broma. Por lo tanto, la amistad no se deteriora. Pero si algún día le haces un favor a alguien, por favor, nunca se lo eches en cara. Porque es de mala educación, o bueno, puedes deteriorar esa amistad que tienes con esa persona. ¡Bien! Pues dicho esto, espero que la próxima vez que hagas algo bueno por una persona, nunca se lo eches en cara. ¡Bien! Pues esta ha sido la anécdota que te quería contar, para intentar interiorizar esta expresión, que es echarle algo en cara a alguien. Como siempre, ya sabes que te puedes descargar el PDF de este podcast, con todo el vocabulario que has escuchado a lo largo del podcast, con actividades y con la transcripción completa del podcast. Estas actividades están basadas en la comprensión auditiva. Y también, por supuesto, tienes las respuestas. ¡Bien! Pues eso ha sido todo. Muchas gracias a Daniela por su sugerencia. La verdad es que ha sido una sugerencia magnífica. Yo muchas veces, no soy capaz de pensar desde el punto de vista de los estudiantes. Lo intento, pero tenéis que entender que, si me enviáis sugerencias o recomendaciones, yo intentaré siempre tomarlas. ¡Bien! Y por último, si conoces alguna expresión más con este verbo echar, que estoy seguro que tú ya estabas pensando... ¡Ah, yo conozco esta! ¡Yo conozco esta expresión! ¡Ah, pues yo conozco esta otra expresión! Por favor, déjala en los comentarios. Si me estás escuchando o viendo desde Youtube, déjalo en los comentarios. Y si me estás escuchando desde Spotify o iVoox, puedes volver a Youtube y dejarme un comentario. O si quieres, en iVoox, también puedes dejar un comentario dentro de este podcast. ¡Bien! Pues eso ha sido todo en este podcast de hoy. Te quiero dar las gracias por aprender español, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!